Bueno, pues viene el video contragolpe de esta semana, ya estamos a la mitad de enero y estamos iniciando, agarrando las cosas en el ámbito del deporte poco a poquito. Ahora resulta que somos la ciudad del deporte. Pues yo no he visto pues no más que aquí en el Twitter, por ahí de algunas autoridades del municipio de Guadalajara, que por cierto supe que se fueron a recibir esa nominación a Europa, con todos los gastos pagados, junto con el regidor de deportes del municipio de Guadalajara. ¿Y para qué sirve? Yo me pregunto, ¿para qué somos la ciudad mundial del deporte? Bueno, ahí se los dejamos de tarea. Y por el otro lado, los leones negros de la Universidad de Guadalajara ya presentaron a sus cinco refuerzos, entre ellos a un colombiano que se cuentan buenas cosas, al Topo Valenzuela, un viejo conocido de la afición futbolera. Y regresa a Toño Santos, viene prestado del Cruz Azul. Este muchacho debutó con el equipo de la Universidad de Guadalajara, es un buen lateral, un muy buen lateral. Yo no sé por qué Cruz Azul lo está desaprovechando, pero bueno, para beneficio de la universidad, pues qué bueno que se regrese. Y por el otro lado, sigue la polémica con relación a este muchacho, el Pocho Guzmán, y su doping, y sigue el enigma sobre qué fue lo que consumió. Yo lo platicaba en una ocasión anterior con algunos compañeros, sobre a lo que están expuestos los jugadores, sobre todo los que tienen cierta fama, ellos reciben una gran, pero gran cantidad de tentaciones. El muchacho ya no es el mismo. El muchacho cuando percibe sus primeros sueldos, lo primero que hace, si no tiene la asesoría, es comprarse un carrazo. Ya sus amigos del barrio pasan a segundo término, si acaso por ahí uno o dos que le cargue las maletas, pero cambian de amistades, sus amistades ya son de otro estrato social. Por lo tanto, si antes en el barrio se aventaba sus caguamas en las fiestas, ahora con los nuevos amigos, no solamente son caguamas, alcohol, sino que ya también le entran las drogas ya más elaboradas como la cocaína, la metabletamina, no nos hagamos patos. Yo he sido testigo presencial de alguna de las fiestas de los jugadores. Le entran a todo. Sin embargo, no hacen una reflexión que parece muy importante. Al momento en que tú te metes algún alcaloide, sabes que no va a salir de tu cuerpo. Lo que entra ya no sale. Y por lo tanto, te va a dar positivo el examen antidoping. Por eso yo veo la cara desencajada del muchacho, está destrozado con lógica razón. Y con lógica razón, él dice que nunca ha consumido una sustancia para tomar ventaja deportiva. Totalmente de acuerdo. No, o sea, yo dudo mucho que él haya pensado. Pero también es una realidad que suelen asistir a fiestas donde están de todo. O sea, ese es el problema. Eso es lo que los muchachos no entienden lo que no comprenden. Y si uno se lo dice, este hijo de la chingada es un pinche amargado. Eso es lo que generalmente, tú no fuiste futbolista, por eso te quejas y dices lo que están diciendo. No, 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 de ninguna manera. Lo que nosotros proponemos es que todos los equipos de fútbol haya quien asesore a los futbolistas, sobre todo a los que van empezando, con un buen representante que no lo robe, porque de eso hay mucho sinvergüenza. Un buen representante que los asesore desde el punto de vista deportivo, lo administrativo, lo económico, lo nutricional, en todos los aspectos, lo psicológico, que es muy importante, sus relaciones, advertirle, anticipar, de decirle que su vida va a cambiar, que ya no va a andar en camión, en bicicleta, que ya va a andar en coche, que se va a hospedar en los mejores hoteles, que va a viajar en avión, en primera clase. Para todo eso hay que estar preparado. Y miren, muchos de los jugadores no están preparados, por eso, al final de sus carreras andan en la miseria. Y de eso les voy a contar posteriormente.